Estamos en vivo. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos súper contentas porque justo acabamos de tomar una sesión online con Thomas Hubel y William Uri y estaban hablando de cómo sonar el conflicto. Se nos hizo súper importante, estábamos hablando, como recapitulando y dando el espacio de todo lo que fue la sesión, que era algo que ellos proponían, y le dije a Lau, ¿por qué no en vez de solamente tener tú y yo esta plática, la hacemos? La compartimos. La compartimos con todas las personas. Entonces estamos súper contentas. Bienvenida, Lau. Muchísimas gracias, Max. Laura Calderón de la Barca es... No, presento. Preséntate. Ok. Hola, soy psicoterapeuta, soy analista cultural, lingüista y una curiosa incansable, amiga de esta adorada mujer. Ay, sí. Y también participante con Thomas Hubel actualmente en un entrenamiento que se llama The Pocket Project, que está diseñado para aprender juntos e ir desarrollando las capacidades y los medios para sanar trauma colectivo, trauma intergeneracional y hacerlo de forma colectiva, ¿no? Yo creo desde hace muchos años que los problemas que tiene la humanidad ahora no los vamos a poder resolver si vamos persona por persona nada más. O sea, realmente tenemos que generar conversaciones que sean colectivas y procesos que sean colectivos porque el tamaño de los problemas lo requiere, ¿no? Sí. Laura Calderón hace terapia... ¿Intuitiva integral? Intuitiva integral, terapia corporal, ¿no? Eso está ahí integrado. Sí. Y también es lingüista, es autora de nueve libros y tiene un doctorado en teorías del caos. Podríamos resumirlo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este, caos es como lo que ocurre, no es caos así de desastre, sino... No nada más. O sea, el caos es cuando hay una situación compleja donde ya deja de haber una especie de estructura operante y que hay un movimiento muy grande en el cual no se ve necesariamente la estructura muy clara. Sin embargo, dentro del caos está la posibilidad tanto de la destrucción como de la creación porque también hay caos destructivo y hay que ser cuidadosos justamente con eso, ¿no? Podemos ver, digo, lo que estamos viendo actualmente es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. El terremoto llegó, ¿no? Llegó una cantidad inmensa de energía que se liberó de un golpe y trajo la ruptura de estructuras que no estaban verdaderamente bien solidificadas, ¿no? Y al mismo tiempo liberó muchas cosas, ¿no? Y así es el caos. El caos de repente puede llegar y puede destruir, pero dentro de esa destrucción también puede haber espacios de creatividad, de cosas nuevas que emerjan, de mayor conciencia. O sea, tiene las dos vertientes, pero para que nosotros podamos aprovechar la parte más constructiva del caos necesitamos reconocer las dos partes y además nosotros mismos tener una relación sólida con nuestro propio interior porque si no el caos nos lleva. Exacto, eso es súper importante y eso me importa mucho que hablemos ahorita porque estamos, bueno, con un montón de emociones encontradas de todo lo que está sucediendo y del impacto que está teniendo y a lo mejor nosotros en México, pero va a haber personas en otros lugares con sus propios conflictos. Esto es una conversación global. Entonces, justamente tomamos esta sesión y parte de lo que hablaban es de cómo resolver conflictos, ¿no? Y cómo los conflictos, no estamos separados de los conflictos y partes importantes como, por ejemplo, dar espacio. Que era algo que comentaban. Dar espacio para conectarte y sentir, ¿no? ¿Y qué ibas a decir? Sí, y esa es una de las conversaciones creo que más fundamentales que trae Tomás a todos los espacios donde él, no este hombre con el que yo me estoy entrenando y al cual acabamos de ver. Thomas Hubel. Thomas Hubel, que es un místico de esta época y que es un maestro extraordinario de las personas más, de veras más extraordinarias que he conocido yo. Y lo que habla Tomás acerca del espacio, cuando él dice espacio se refiere al espacio interior, a nuestra, a esa quietud a la que entramos cuando meditamos o si tú nunca has meditado, no importa. Esos momentos donde de repente ves un cielo que se abre con unas nubes espléndidas y la luz del sol que cae un rayo. Y si te quedas, ¡guau! O sea, que no tienes ni palabras, me explico. Ese espacio de quietud es al que él se refiere. Y es una parte de lo que todos nosotros somos y que es el lugar desde el cual respondemos con la mejor, nuestra mayor capacidad, desde ahí es desde donde sale nuestra creatividad, nuestro amor hacia el otro, nuestra capacidad de ser lo mejor que podemos ser. Sí, y creo que se está mostrando este espacio también para en vez de definir y entonces que es un espacio para contactar, súper importante. Y hubo una parte que la voy a meter que decían que cuando tú te sientes excluido o aparte, que creo que de repente puedes sentir cuando hay una sensación de injusticia, por ejemplo, con la naturaleza o injusticia con las autoridades o que te sientes excluido aparte, que en lugar de fomentar más esa separación, como yo lo digo, es que empiezas a juzgar, es traer una apertura de amor y ahí dices, ¿cómo voy a incluir yo a ellos? Y sumarlos al amor. Sí, totalmente. Y esto te da poder, porque si lo dejas ahí como los malos y qué mala onda y pobres de nosotros, eso te deran y te desgasta y estás fomentando más de la separación y de la insensibilidad que estás criticando. Entonces el foco no es allá afuera, sino es acá, el conflicto te está mostrando de mí que no quiero ver. Claro, y ahí creo que si nos vamos un poco más despacio, para poder yo incluir al otro, cuando el otro ha hecho cosas feas o cuando el otro es un terremoto, me explico, y toda la destrucción que trajo, o sea, ¿cómo puedo no dejar a toda esta situación fuera de mi corazón? ¿Cómo puedo incluirla en mi corazón? Y ahí, lo que decía ahora William, que sea desgastante para mí, el punto es, lo va a hacer si lo intento y no tengo mi propia chamba personal hecha, ¿sí? Porque si cuando era chiquito me demandaron mucho mis papás y no podía yo dar, entonces si yo trato de hacer eso, me va a detonar de nuevo la misma herida, ¿no? Entonces es algo que, o sea, parte de la conversación tenía que ver con que si nosotros no hacemos nuestro propio trabajo interior, si queremos apoyarnos unos a otros, en los momentos en que vengan esos eventos difíciles, no vamos a poder responder desde este lugar espacioso, nos vamos a contraer en nuestra herida que todavía existe, que sigue siendo parte de nuestro pasado, no solamente de nuestro pasado, sino de nuestro presente, más bien sino de nuestro presente, por más que queramos dejarla ir, por más que queramos, o sea, si está la herida ahí, ahí está, ¿me explico? Entonces esa es la parte donde la psicoterapia tiene algo muy valioso que ofrecer, de apoyar a las personas a verdaderamente relacionarnos con nuestras heridas de otra forma, de forma que ellas no nos manejen a nosotros. Y las incluyamos en nuestro corazón, conforme empezamos a incluir nuestras propias heridas en nuestro corazón, nos volvemos más capaces de incluir a las heridas de los demás también en nuestro corazón. Sí, y podemos estar más con otros. Por ejemplo, ahorita, yo vivía muchísima tensión y estrés por cosas alrededor del sismo, y entonces me daba cuenta que tenía muchísima tensión, entonces tuve que darme un espacio de mí, de meditación, del cuerpo, y de hecho fue en grupo también afortunadamente, pero es dar un espacio no porque ya tengo que estar perfecta y súper sanada, sino es parte del proceso y de lo que se está detonando y es la oportunidad. Y algo bien importante, Lau, es que tú lo mencionaste en un chat que tenemos, que es acompañar al cuerpo en su dolor en este momento. Sí. Y entonces en la medida en que yo me puedo acompañar y estar conmigo con la angustia, después puede estar también para otros y con otros y comprender. En un retiro de comunicación no violenta, una de las instructoras un día me dijo, porque le dije, ¿cómo puedo comprender más? Traer este valor de la comprensión, o sea, comprender a otros o empatizar con otros. Entonces, o sea, el tema no era tanto, ¿cómo puedo hacer para comprender? Ella me dijo, vive tus duelos. Tus duelos es todo eso que te duele. Vívelo profundamente, experimentalo y ve que estaba ahí queriéndose honrar, o sea, qué es lo que está vivo, como la fuerza vital, que son necesidades, que son valores. Pero a partir de ir profundo y entonces como, si yo voy profundo, puedo captar la profundidad de tu dolor. No sé si es claro, pero es súper importante. Sí. Por eso ver aquí y darte el espacio de sentir incluso lo que duele, sin juzgarlo y sin querer que ya se acomode rápido. Y yo creo que ese punto es crucial y yo creo que ese es de los más difíciles. El deberás tener la capacidad y la voluntad de voltear hacia aquello que me duele, porque es muy contraintuitivo, o sea, si vemos la mayor parte de las cosas que están diseñadas para que nosotros nos involucremos en la sociedad, están diseñadas para divertirnos, entretenernos, es decir, fíjense la palabra misma, divertir, es decir, llevar hacia otro lado, ¿no? Entonces, muchas veces, no que sea mala la diversión, pero cuando yo estoy dolida o traigo un miedo o traigo vergüenza o dolor profundo, no se va a quitar si simplemente me divierto, se va a quitar si yo volteo hacia ese dolor y le permito fluir, le permito estar y conforme yo lo voy sintiendo se va disipando. Pero si yo no le permito fluir, si yo no le hago caso, si yo no lo escucho y como decía Maite, lo acompaño, es decir, no es que yo me quede clavada en el dolor y en el azote, no es eso, pero es permitir lo que realmente está presente, que esté y que fluya, que fluya a través de mi cuerpo, que vaya yo haciendo conciencia de las sensaciones que tengo, de dónde me duele en el cuerpo, de qué siento, si es una contracción, si es como una agitación, ir aprendiendo a nombrar estas cosas y sin tratar de quitarlo, de empujarlo, simplemente permitiéndole estar y yo manteniendo mi atención ahí, por más que me cueste trabajo, con mucha compasión, ¿no? Así es como ese acompañado al que habla Maite, para mí así es como yo lo practico, ¿no? Y ya es una diferencia muy grande, pero de veras toma de uno hacer eso, no es fácil, ¿no? No es fácil y por eso vas o con un maestro de meditación o vas con una terapia o hay cosas en grupo porque pues acompañándonos es como nos ayudamos. Es mucho más fácil hacer en grupo. Hice un Facebook Live aquí en mi Facebook de que hacen estos momentos si estás en un lugar estable con el angustia o el temor, que justo lo que buscaba hacer es acompañar todo lo que estás viviendo en este momento y la atención y el terror a lo mejor o el temor y la preocupación, muy, muy importante. Y había una parte, estaba leyendo un libro en la mañana y no me acuerdo de quién era la cita, pero decía, la paciencia, hay veces en las que se necesita perseverancia en la paciencia. Entonces, ser paciente con el proceso, con lo que vaya, o sea, no podemos acelerar un proceso, tampoco podemos interrumpirlo, digo, lo puedes hacer, pero es contraproducente, creo que es la... Y me encantan los valores humanos que están saliendo en todos, ¿no? De grupo, de solidaridad, de generosidad, de equipo, de acompañar. Y creo que esto es parte de lo que va a ser esta sociedad madurar. Exacto. Y nuestra generación, la generación en que te corresponda. Sí, de acuerdo. Una de las cosas que mencionaba ahorita Thomas también, con la que estoy muy de acuerdo, es que ser adulto significa poder mantenerte en relación con lo que sea que esté pasando, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, por más que tengamos muchísimo más de 18 años, desde hace rato, tenemos en el momento en que pasa algo muy fuerte, nos cuesta trabajo mantenernos en relación, ¿no? Y en relación con uno mismo. Sí, con uno mismo y con el mundo. O sea, Thomas también habla de cómo cuando uno de las marcas de que hay un trauma en nosotros, es cuando si me relaciono con el mundo, me pierdo a mí. O bien, si me empiezo a relacionar conmigo, me desconecto del mundo. O sea, cuando uno está sano, puede conectarse con el mundo sin desconectarse de uno mismo. Sí. Sí, entonces, si a ti te pasa, o que te conectas con el otro y te pierdes a ti, o que te conectas contigo y pierdes al otro, entonces checa, porque ahí hay algo que está impidiendo que como toda tu capacidad funcione al 100%, ¿no? Y valdría la pena revisarlo, este, para... Eso se puede resolver sin... Sí. ¿No? Y tiene que ver con algo que mencionó, creo que William, que decía que es fundamental para todo esto, en vez de reaccionar, hacer una pausa y poder dar espacio. Sí. Y dos claves fundamentales. Yo no veo como cuando ya estás sano, entonces ya te vas a conectar todo el tiempo, porque entonces si no se va a volver una meta que si fallas te va a doler muchísimo. Sino ver las maneras de accesar ahorita, cómo puedo accesar al amor. Y, bueno, hay dos claves que ellos dijeron fundamentales, es insight y compasión. Insight como el espacio para ver dentro, y eso te permite una visión clara, porque si veo dentro y permito estar dentro, puedo ver también afuera más claro. Bueno, eso lo digo yo, ¿verdad? Sí. O sea, sería insight, sería como claridad interior. Claridad interior, exacto. Claridad interior, me gustó. Y compasión es, pues, poderte relacionar con otros y ver cómo puedes ayudar o que te importa, ¿no? Y fíjate, desde, visto desde la lingüística, ¿no? Este, compasión viene del latín, justamente, compasión, pasión como, entendía como la pasión de Cristo, en el sentido de dolor, ¿sí? Entonces, cuando yo acompaño a alguien en su dolor, ahí es donde hay compasión. Pero no es más de que yo lo miro allá abajo al otro pobre remolina, o sea, no, es mi corazón está conectado. A mí me duele sentir eso que está sintiendo el otro. O sea, ahí sí hay una experiencia de la dificultad, de forma como muy directa, muy corporal, con el otro, de acompañamiento. Entonces, por eso, si yo no tengo la capacidad de estar con mi propio dolor, no voy a poder tener compasión con el otro. Sí, y quiero agregar algo que también es la compasión, que además de que puede estar con el dolor del otro, yo capto lo que le importa y sus valores, que obviamente resonan con los míos, y en ese captar eso, como que capto que es posible honrarlos, aunque ahorita en el momento es de dolor, pero es, y es posible honrarlos. Entonces, hay como algo que abre también. Sí, y ¿sabes qué, Maite? Hablando justamente de eso, creo que parte de lo que el dolor está haciendo ahí es honrar eso que nos importa. ¿Por qué algo que no me importa no me duele? ¿Sí? Entonces, si yo veo el dolor también como un marcador de amor, mi relación con el dolor cambia. Y puedo entonces estar con mi dolor como un honrar aquello que yo amo. Exacto, y eso permite una autorregulación, que es un equilibrio interno en todos los sentidos, o sea, no a nivel cuerpo, pero también a nivel emocional, y creo que también a nivel existencial o del ser, espiritual, podríamos decirlo. Entonces, eso es lo que permite, no es nada más el dolor y para qué quiere sentir el dolor, es porque si no, no hay algo que se integre. Sí, ahora creo que también es una conversación que creo que es súper importante, es una conversación de conciencia de nuestros propios límites, de humildad en realidad, de saber que hay cosas que uno puede y hay cosas que no puede, en ciertos momentos, y también estructuralmente. Por ponerles un ejemplo a qué me refiero, ahorita yo pasé por una situación bastante difícil, me acababa de mudar a un departamento que está en un sexto piso, unos días antes del terremoto del 19. Cuando llegó el terremoto del 19, estaba yo atendiendo a una persona por primera vez, recibiendo a la Felicia en mi nueva casa, y de repente, bueno, no en mi nuevo departamento, y de repente cuando llegó el movimiento que fue, se la sacudía, estuvo tan fuerte, y como estábamos en sexto piso, no pudimos bajar. Entonces, cuando, bueno, finalmente logramos bajar y ya yo reflexioné acerca de qué había pasado, me di cuenta que yo no me podía quedar ahí, entonces en menos de dos semanas he tenido dos mudanzas y he pasado por dos terremotos, entonces eso a mí me impactó, entonces por más que me encantaría estar allá afuera apoyando con lo que sé hacer a otras personas, en este momento no podría. ¿Por qué? Porque he tenido que estar para mí, he tenido que estar haciendo un esfuerzo y un sobresfuerzo para volverme a mudar acá ahorita. Entonces, si yo quisiera ahorita irme a hacer otra cosa y apoyar a otras personas, yo estaría fuera de la integridad y yo no tendría la capacidad para realmente apoyar de forma adecuada, porque yo ahorita todavía necesito de atención para mí. Entonces, a pesar de que una parte mía quería ir, la parte como más sabio de mi hijo, no, no es el momento, te tienes que esperar, aunque te sientas egoísta, no importa, está bien, date chance, pero no vayas, porque ahorita no vas a poder dar lo mejor de ti. Y luego también, exacto, y es como parte del duelo, de la pérdida y del impacto de lo que hubo, ¿no? No es como que en dos semanas ya perfecto, todos estamos, a lo mejor va a tomar tiempo el proceso de la caída y entonces, ¿cómo nos vamos levantando? ¿De dónde estoy lastimada? Y entonces ir permitiendo todo eso. Pero sin duda, para mí era evidente y clarísimo, con todo esto, ver cómo tus ganas de ayudar, por ejemplo, y las ganas de todo el mundo que estaba ahí, es, o sea, los valores humanos, el amor, la generosidad, no es algo que consigues, sino ya está, ya está dentro de ti y se expresa. Y lo que buscamos hacer con prácticas de meditación o cualquier práctica para, de terapia, lo que sé es que se libere lo que está ahí en medio para que eso se exprese naturalmente. Sí. No es algo que tú no tengas y que tendrías que, sino se expresa naturalmente cuando tú estás integrado. Exactamente. Sí, porque creo que en muchas ocasiones, por lo menos yo, yo así pensaba cuando estaba más chava, ¿no? Que había todos aquellos como, pues afortunados que les tocó tener buenos genes y que no son bien lindos y pueden hacer cosas y tienen capacidades y que, pues yo no tenía, ¿no? Y ya yo pensaba como que, ay, pues no me tocó. Pero fue, no, este, conforme hice trabajo terapéutico, desarrollo, este, personal, espiritual, etcétera, que me fui dando cuenta de eso, que es cierto que todos tenemos en nuestro interior ya esa luz, ¿no? Y que de lo que se trata es, a ver, hay cosas que impiden que fluya, que brille, entonces, se trata de, de poder integrar lo que está ahí, para que deje de estar en el camino y entonces pueda brillar esa luz cada vez más fuerte y que cada uno de nosotros le demos al mundo lo que le venimos a dar cada quien. Exacto. Sí, hace poco me decían el sentido de, la parte de sentirte útil en la vida, que yo digo que tiene que ver con tu sentido de misión y, y mucha gente se está sintiendo útil ahorita ahí, exacto, y luego se podrá canalizar de distintas maneras, o si te estás sintiendo que no estás siendo útil porque no estás yendo a cargar piedras o a hacer cualquier cosa, busca de qué manera sí puede ser útil y a lo mejor no es allá afuera, pero es con tu familia o con tus amigos o con quien sea, ¿no? Sí, sí. Pues vamos terminando. Lau, ¿nos das tus datos por si alguien quiere buscar? Claro que sí, con todo gusto, mi correo electrónico, laura.terapiaparaméxico.com, mi página que ahorita está todavía en construcción, perdón, pero bueno, terapiaparaméxico.com, estoy también en LinkedIn como doctora Laura Calderón de la Barca y en mi celular 5547318310. Sí, y hace consultas por internet. Sí, también hago consultas por Oscar, gracias, este, y a lo que me dedico es terapia intuitiva integral y trabajamos con emociones, mente, cuerpo y espiritualidad al mismo tiempo en la misma dinámica y puede ser bastante poderoso para la gente para la que sí funciona. Y también hace, bueno, manejo de anger management. sí, también hago, sí, para grupos. Manejo de enojo para grupos y para individuos, este, o para empresas. Sí, exactamente, trabajo también con parejas y pues aquí estoy a sus órdenes. Y yo doy clases de meditación, tengo de repente sesiones online y también en Yoga Espacio del Valle ahí doy cursos de meditación. Por cierto, el miércoles voy a empezar uno que se interrumpió por el sismo. Son fundamentos de Mindfulness y pronto empezaré otro el viernes en la noche en Yoga Espacio del Valle y tengo en mi canal de YouTube muchas meditaciones. Mi canal es Maite Valverde de Loyola. Aquí también la subo aquí a Facebook y pues bueno, a mi podcast también. Maite Valverde de Loyola, estoy así en todas las redes. Esperemos que les sirva este video. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias a todos ustedes por ser participantes, porque si estás escuchando esto es porque esto te importa y porque seguro tú estás sumando con esta conversación allá afuera. Así que gracias. Y nos importa tu transformación, tu bienestar, por supuesto. Definitivamente. Gracias. 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 Gracias.